bueno estamos en prades después de haber subido el coi de prades que tiene su trampa o sea no acaba aquí sino que acaba antes el puerto son unos 20 kilómetros hay 3400 hasta aquí y empezando desde las plugas del fráncule vale en la primera rotonda más o menos el puerto son los 20 desde de inicio o sea que es la carretera t700 que empieza a medio kilómetro antes desde esplugas hay que atravesar la espluga del franculí hay que atravesarla toda entera el asfalto como veis es bueno en ciertos momentos se encoge caben bien dos coches no hay arcen muy bien todo el rato agarra bastante y y bueno y en principio muy bien asfaltado fauna y flora es descubierto el puerto lo que pasa que a medida que pasamos los kilómetros sobre todo a partir del 6 ya empezamos a ver árboles de más de 5 y 6 metros y la carretera se adentra en la montaña haciendo heces constantes todo el rato es una pachanga entre comillas al 1 al 2 al 3 por ciento como mucho alguna zona algún kilómetro al 5 o al 4 pero lo que tiene son desniveles como por ejemplo en el kilómetro 2 hay uno en el antes del 6 hay otro repechones al 10 por ciento y luego llanea con lo cual eso nos hace el desnivel de de medias del 3 y del 6 pero es llanear incluso en el 6 hay bajada para luego tener una pendiente del 7 del 8 por ciento al final del kilómetro cuando llegamos al mojón 7 que compensa y supera la bajada inicial que hay en el mojón 6 que más fauna me encontraba un ciervo que pequeño que ha cruzado la carretera porque es un parque natural del parque natural del poble en principio debe haber todo tipo de especies pero es lo único que me encontrado a esta hora última hora de la tarde de hoy 11 de octubre del 2023 que más lo comentado huele mucho aroma a pino en las últimas kilómetros hay mucho pino y a diferentes fragancias cuando vamos subiendo no sé qué tipo de especies de árboles hay porque va variando constantemente pero es aquello que notas como diferentes perfumes a medida que va subiendo el puerto al principio es como un floral en los primeros 23 kilómetros que hay varias viñas y luego como diferentes mezclas de olores parece como si hubiera lavanda como si hubiera yo que sé geranios o toda una mezcla de colores y fragancias a medida que va subiendo el puerto que más comentaros pues en principio porque como sea más o 20 kilómetros se suben al ritmo en una depende de cada uno que coja su ritmo yo cogí un ritmo de 12 13 kilómetros por hora y se sube tranquilamente pues eso en hora y media una cosa así el que vaya más rápido va más rápido y ya está y luego pues eso tiene la etapa de que cuando lo vemos en altimetillas pone prades pero no hay un de al final pone de un desvío que hay 3,4 kilómetros desde aquí hasta arriba en que también son pues bueno prácticamente son al 2 o 3 por ciento como veis la pendiente no es muy grande y nada a tránsito ninguno bueno veis ese coche pero bueno prácticamente nadie porque hay varias hay varias carreteras hay otra más principal que también viene a prades por otro lado y apenas hay tránsito de coches dos o tres ciclistas que me cruzado tampoco es que hubiera mucho pero bueno hoy es un día laborable a estar de a punto de puente y poco ciclista estas horas y muy pocos coches como veis este que ha pasado otro y poner tres y tres coches más me han adelantado en 20 y pico bueno los 20 kilómetros que tiene el puerto o sea que muy poco tránsito muy tranquilo y bueno para empezar puertos pues es bueno porque porque las pendientes que tienen no son muy duras sólo ha ido esos dos tramos que os digo también en el 10 en el 10 con 20 que serían mojón 10 700 más o menos porque empezó medio kilómetro después empezó a la rotonda de despluga no en el kilómetro cero en el 10 200 mil 10 700 hay un repechón una corva importante después de un merendero que pica yo diría que más del 10% y luego vuelve a sentarse la carretera y vuelve a llanear otra vez y en principio esto es todo desde prades ahora iré a la cima porque es eso he querido llegar hasta el final porque no había ningún letrero de cómo se llama alcohol ahora volveré a pasarme ya observar exactamente en la zona más alta que es lo que hay bueno lo comentado es de prades mojón 20 se acaba la pendiente por un lado y empieza por otro como veis dos coches caben justitos y autocaravana el otro sancho tururu poca circulación los que os he comentado aquí es el cambio justamente aquí el cambio de peralte de altura se sacaba no ponen y con de la mola ni collada ni nada sino mejor un 20 los desvíos de los caminos que hay para los que hacen senderismo pero en ningún sitio pone hoy ni alda prades ni cosa semejante por ningún sitio ahora parece que hay tránsito pero bueno no habían coches apenas lo que estáis viendo ahora es todo lo que me ha pasado en 20 kilómetros en 23 porque he llegado hasta el pueblo y esto es lo que tiene veis aquí en los últimos tramos desde el kilómetro 10 en adelante tenemos ya árboles de más de 7 8 metros que a ciertas horas como ahora que ya es la última hora de la tarde pues nos cubren la carretera completamente y nos dan en este caso allí al fondo con pinos un olor y un un olor a bueno a pino que te limpia los pulmones de la vegetación que haya alrededor y tan seguida a lo largo del último trozo del puerto a partir del merendero sobre todo del kilómetro 10 en adelante empieza el serpenteo y el puerto se va cerrando con árboles grandes y mucha vegetación antes es más descubierto con los viñedos que os he comentado en los primeros kilómetros y los otros son descubiertos o sea según a qué horas te achicharras ya habéis visto caben dos coches no caben dos autocares no hay arcen están marcadas bien todas las líneas está muy bien la carretera el poco tránsito es porque hay otras carreteras principales que te llevan a prades mejor que ésta hay dos alternativas a esta carretera no sé si esta es la antigua la de 700 como podéis ver que si le inicias de las plugas es un caso extraño cuando llegáis al kilómetro tres o dos y medio de yo empezado lo que he comentado empezado con medio kilómetro empezado de la primera rotonda de la entrada de las plugas en el dos y medio y un mosaico muy bonito para hacer ahí una foto que a lo mejor os lo pongo luego al final si me acuerdo donde es tiene pues el mosaico con el desvío pueble tal monasterio pueble y esa carretera creo que es la 720 si mal no me equivoco 702 algo así y hay un trocito y luego sigue la 700 por encima es como si la hubieran cortado y la hubieran desplazado unos 200 metros más para arriba y entonces pasas de tener una carretera que viene desplazada de francolí como esta o más ancha a una más estrecha que esta que apenas caben dos coches esto entre el kilómetro 240 y prácticamente el 6 o el 7 que luego se vuelve a hacer ancha en determinadas curvas estilo estilo montserrat y luego bueno pues se vuelve a estrechar y a partir os diría que de antes del 9 o del 8 ya vuelve a ser un ancho razonable donde dos coches pasan bien es una carretera bueno pendiente es mucho más sencilla me recuerda obviamente a puertos largos y no duros no comparable con sierra nevada porque por ejemplo son la altura sin comparar y sierra nevada son 40 kilómetros por la autovía con poca pendiente entre el 4 y el 5 pero son 40 kilómetros no como aquí que son 20 ya es el doble y así cercano que se parezca pero también salvando las distancias porque aquí no hay altura aquí apenas sabrán pues si hemos subido 20 kilómetros al 2 o un por ciento una cosa apenas hay 500 que 500 metros de desnivel si una cosa así 500 una poca cosa así de 490 una cosa así y comparable bueno a nivel de longitud no porque son 20 la cubilla en asturias tiene 27 y hay muchos trozos al 5 aquí sólo hay dos kilómetros que sí que cogen el 6 o el 7 y poca cosa más el resto es pachanga tiene sus respechones pero como veis luego es llano entonces no es comparable esto es un un puerto ideal para principiantes por el tránsito y por la pendiente y porque ojer distancias y hacer kilómetros hacer de una tongada 40 y luego pues empalmar con otro puertecillo de la zona como calentamiento previo a este puerto y eso es todo desde la cima del alto de prades subido por la espuga del cal franculi